Es alarmante. Humberto en la calle cuestiona a los sectores progresistas que han guardado silencio ante violaciones de derechos humanos en Venezuela. El senador Humberto en la calle criticó a los sectores progresistas que han guardado silencio o que han buscado maquillar la situación en Venezuela, aunque reconoció que las afinidades ideológicas podrían llevar algunos a sentir afinidad con el proyecto de Nicolás Maduro. No hay ninguna justificación para hacer caso omiso a las arbitrariedades y acciones contra la población civil. Produce frustración ver los esfuerzos de sectores progresistas para tapar y maquillar la grave situación de Venezuela, apuntó el senador, que indicó que no solo ha sido el silencio por el posible fraude, sino que no se han pronunciado por irregularidades como la inhabilitación de María Corina Machado, entre otras irregularidades previas al cuestionado proceso electoral. Se disculpa o calla la chapuza de los resultados electorales, la inhabilitación judicial de la primera líder de la oposición, la detención de 1.000 personas según el testimonio de Maduro, la violación del derecho a la vida y la integridad personal, la desaparición de personas, la visible represión o la expulsión y persecución de periodistas, indicó el congresista por el Partido Verde Oxígeno. En esa línea, De la Calle aseguró que se pueden comprender ciertas afinidades ideológicas, pero esto no es una excusa para no condenar las acciones claramente irregulares que está llevando a cabo el régimen de Nicolás Maduro. Uno entiende que las convicciones ideológicas inclinen la simpatía de algunos hacia el chavismo madurismo. Se respeta eso, pero es alarmante que por esa sola razón se guarde silencio sobre serias violaciones a derechos fundamentales. Se le anó en que también fue jefe negociador en el proceso de paz con las extintas FAD. Por último, destacó que hay algunas irrespetables excepciones. Aunque no odio nombres, este ha destacado en gran manera la forma en que Gabriel Boric, presidente de Chile de Izquierdas, ha asumido su posición frente al tema venezolano. El mandatario austral ha condenado las violaciones de los derechos humanos y al mismo tiempo ha dicho que no se reconocerá ningún resultado sin que secuestren los soportes. No es claro si el mensaje también es una crítica al presidente Gustavo Petro, que solo ha insistido en que se deben mostrarse las actas, más no ha hecho referencia a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Desde el gobierno han dicho que esto es a propósito en un intento por ser mediador de esta situación, pero desde la oposición cuestionan la falta de posiciones duras en esta situación.